de la semana. Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta. Hola amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa, qué emoción, aquí listas como todos los viernes, desde hace ya algunas semanitas, a partir de las ocho de la noche, pues aquí nos van a tener, siempre muy emocionadas de estar con ustedes. Quiero agradecer a todos, a toda la producción de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación por darnos este espacio de difusión para poder llegar a ustedes. Recuerden que pueden escucharnos a través de la página de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Ahí hay una pestañita que le dan click e inmediatamente nos escuchan en vivo. Así es esto de la tecnología, amigos. Recuerden también nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.com o bien pueden, también nuestra web ahí en www.radiosuperacioncmc.com Les recuerdo también nuestro teléfono de cabina que es el 951-688-6981. Y pues como siempre queremos enviar un saludo muy fraterno a nuestros corresponsales, Daniel Olivio, Juan Pablo Peralta, Faisal y por supuesto un saludo muy, muy cariñoso a Daniela, nuestra psicóloga, nuestra querida psicóloga allá en Argentina que siempre nos está echando muchas porras y nos está animando a seguir adelante y sobre todo ahorita que pues ellos andaban en la mañana un poquito pues consternados con el comunicado que dio nuestro gobernador de estos 10 días de quedarnos totalmente en casa. Si no tenemos a qué salir, por favor, no salgan. Y pues como hay que predicar con el ejemplo, amigos, por eso me ven aquí en cabina sola, pero estoy a la distancia con mi queridísima amiga Haz García. Hola, Haz. Hola, hola. ¿Cómo estás, Mon? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien, igual que yo. Así es, amiga. Pues ahora nos va a tocar trabajar a distancia, pero afortunadamente esto de la tecnología pues nos da para estar en contacto y seguir en contacto con nuestro público, ¿no? Definitivamente sí. Tenemos, bueno, lo hablábamos hace 8 días con Dani, de esto que tenemos, tenemos que rescatar lo que tenemos y ocuparlo. Y como la medida emergente es esta situación de todo lo virtual, pues ocupémonos de ello, entonces. Así es. Pues bien, amigos, pues vámonos de lleno con nuestro tema, ¿no, Haz? ¿Qué te parece que empecemos? Porque luego siempre se nos quedan por allá algunas cosillas. Entonces, pues ahora sí, ¿cómo va? Vámonos, vámonos, recio. Mon, ¿qué crees? El tema de hoy tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo. Y fíjate que en estos días donde han escuchado el programa y lo han visto y, bueno, les ha interesado mucho, por ahí alguna persona me pidió de alguna forma que pudiera hablar un poquito de ahorita que estamos en esta sana distancia y el distanciamiento social y demás que conlleva familias, parejas, hijos y demás, habláramos un poquito de relaciones a distancia. Hablar de relaciones a distancia es un tema muy extenso. Hoy lo vamos a hacer el resumen del resumen del resumen. Muy compacto. Pero vamos a procurar... Muy compacto, pero vamos a procurar ser muy claras y muy objetivas en el tema. Dando, pues, gusto a los escuchas que nos los han pedido de alguna forma un tema que podamos nosotros de alguna forma explicar o dar a conocer desde mi perspectiva psicológica. ¿Qué te parece, Mon? ¿Lo has vivido? Claro que lo estoy viviendo, amiga. Ok, bueno. Pues vámonos. Fíjate que hablar de relaciones a distancia, te repito, es un tema muy largo, pero la primera pregunta a esto tendría que ser ¿puede sobrevivir una relación a distancia? ¿Tú crees que sí? Sí. 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 Bueno, te voy a contar, Mon. Que no. ¿Qué crees? Que no. No, sí. Sí se puede, siempre y cuando podamos seguir esos pequeños puntos que voy a decir en un momento. Pero para poder entrar a los tips que de alguna forma nos sirven. ¿Listo? Este, libreta y lápiz. Por favor. Para todos aquellos que están viviendo o que quieren empezar a vivir esta experiencia que también está bastante padre y cómoda, allá van. Estamos hablando de relaciones a distancia. Son dos palabras, Mon. Relación, distancia. ¿Qué es una relación? Es un proceso. Causa, efecto. Si en una relación no hay causa ni efecto, no es relación. Distancia, estar lejos. Sí. No tener el contacto físico. ¿Qué es lo que va a suceder? Si todo aquello que me produce a mí felicidad, estabilidad, confianza y demás no me resulta a mí benéfico teniendo a una persona lejos, no va a funcionar como una relación a distancia. Se le da el nombre de relación imaginaria. Opa. ¿Por qué? Si a mí esa relación a distancia no me causa ningún tipo de efecto, por supuesto que lo único que estoy haciendo es imaginarme lo que yo quiero que suceda. Para que funcione tenemos que cuidar. ¿Y cómo puedo cuidar a distancia? Debe haber un sustento afectivo. ¿Y cómo lo logro? ¿Cómo logras tú, Mon, desde una relación física un sustento afectivo? Sí. Bueno, en lo personal, ya voy a empezar a ventilar mis relaciones, ¿no? Es que me encanta balconearte, por eso te pregunto. Sí. No, ya voy a explicarlo también. Eso ha funcionado. Eso ha funcionado. Solamente, solamente eres mi experimento de campo. Ah, claro. Y yo, ya sabes que siempre me gusta colaborar con la ciencia. Perfecto. ¿Cómo logras tú en una relación personal que no tiene que ser netamente de distancia que funcione y cuidar este sustento afectivo? Eso es un dar, dar, ¿no? Para mí, o sea, es el hecho de que si yo procuro por el bienestar de la persona, hablo con él y que sea, pues, recíproco lo que doy, pues, espero recibirlo también. Y si no estoy recibiendo lo que yo quiero, pues, nos hacemos a un lado. Ok. Fíjate qué fácil es poder cuidar este sustento afectivo. Mensajes de texto, detalles, palabras, sin necesidad de tenerlo físicamente. Yo puedo hacerlo así esté a minutos, a horas de distancia, incluso estando en otro continente. Proteger es posible, pero es casi posible. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté cerca de esa persona y poderlo cuidar de otras personas o de otras causas que de alguna forma son motivo de molestia de algunas otras personas hacia esa persona que yo quiero, que yo amo y poderlo entonces proteger. Por eso, proteger es casi imposible, pero cuidar es muy posible. Apoyo. El apoyo puede ser emocional, puede ser económico, puede ser con palabras, pero un abrazo no pudiera ser o sí. Si es a distancia, no. No, definitivamente no y estamos hablando de apoyo. Yo puedo apoyar a mi pareja a distancia en la forma económica. Necesito dinero porque no puedo, porque no llego, porque no me alcanza y entonces el apoyo lo tengo ahí económico y te deposito y ahí estoy apoyando a mi pareja, cuidando, protegiendo. En la situación de apoyo emocional, me conecto contigo y estoy hablándote de que tuve un día muy pesado, que tuve un día muy intranquilo por situaciones laborales, simplemente porque saliendo de mi casa me fue fatal y me escuchas. Y este ejercicio de escuchar lo que tú me estás diciendo, no a manera de queja, sino como una contención emocional de mi día, va a ser sin duda un apoyo emocional. Las palabras juegan un papel muy importante aquí, sobre todo cuando estamos a distancia, porque no es lo mismo que yo llegue con mi pareja a casa o a verlo o a verla y con un abrazo no haga falta decir nada más. En cambio, cuando estamos a distancia, sí, porque yo necesito que tú me veas y yo necesito que me escuches y necesito que tú puedas contener en tu esencia de pareja lo que yo te estoy pidiendo que hagas por mí, que es única y exclusivamente escucharme. El contacto físico no existe ahorita, no hay, porque, bueno, muy independientemente de la pandemia que estamos viviendo, que está como exigencia primordial no tener este contacto físico, hablando exclusivamente de las relaciones a distancia, pues menos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás acatando la causa pero no hay efecto? Tengo que tolerar que la otra persona esté dispuesta a mí y tengo entonces yo también que estar dispuesta a esa persona, pero, sí, con el paso del tiempo o el paso de los actos me estoy dando cuenta y estoy detectando que no hay ningún efecto de esa causa, ¿qué es lo que va a provocar en mi mundo? ¿Qué es lo que va a provocar en ti? Inseguridad. Definitivamente, sí. Cuando se rompe ese pacto de exclusividad, dice por ahí que las mujeres tenemos un sexto sentido y a esto va de que el pacto de exclusividad que tienen parejas que están a distancia debe ser una de las primordiales defensas de la relación. Si yo no puedo compartir un pacto de exclusividad, prefiero ser honesta, prefiero ser honesto y decir desde el inicio yo no podría tener contigo un pacto de exclusividad porque a pesar que me siento bien contigo y que estoy bien contigo y que me agrada esta relación contigo a distancia, yo no sé si pueda tener el no contacto físico contigo teniendo la oportunidad de tenerlo con alguien más en físico. Qué difícil, ¿no? Sí. Ahí es cuando pensamos que las relaciones a distancia pues no sirven o no funcionan. Todo está y todo va desde lo que yo estoy buscando y espero de esa persona. Primero, me pongo atención en mí y pongo atención en lo que yo puedo dar. Si yo puedo cumplir ese pacto de exclusividad, lo comparto con esa persona y si esa persona me dice yo también puedo compartir ese pacto de exclusividad, pues ya la armé porque son las reglas, son las normas que se ponen en una relación. Es cuidar cada momento y respetar las normas de la relación. Dime, Mon, qué pareja cuando inicia una relación. ¿Está acostumbrada o acostumbrado a poner normas o reglas? No, ninguna. Yo creo que... Muy difícilmente. Ninguna. Yo creo que esto se va dando, fíjate, cuando ya uno adquiere cierta edad y por así decirlo, cierta experiencia, ¿no? Que te van dejando las relaciones. Entonces, desde un principio, yo en lo personal así lo hago, ¿no? A ver, vamos a... Para no hacernos perder el tiempo ni dañarnos emocionalmente, vamos a poner las cartas sobre la mesa y a mí me gusta esto y esto y esto o me gustaría que los dos hiciéramos esto bajo estos términos y siento que eso es lo más sano, por así decirlo. Qué difícil, ¿no? Porque algunas parejas tenemos o crecemos más bien con el estereotipo de lo que tendría que ser una pareja ideal o una pareja perfecta o una pareja lo más acercado posible a lo que la sociedad nos vende, ¿no? Bueno, no te cuento la publicidad y... Los películas. Todo allá afuera, ¿no? Cuando nos damos cuenta de nuestra realidad y lo empezamos a vivir de forma diferente, no sabemos cómo actuar. De pronto los que tenemos una buena orientación acerca de lo que es el amor y de lo que es una relación en pareja y, bueno, de lo que tenemos nosotros que esperar recibir a cambio del dar, es un poquito más fácil tal vez desempolvar tantito lo que espero yo como una relación. Y estoy hablando de una relación física donde te tengo aquí, donde tengo el placer de poder compartir contigo una cena, un vinito, un café, lo que quieras. Ahora, cuando tendría que ser a distancia, es muchísimo más complicado. Tiene que haber esta regla de... que mencionaba acerca del pacto de exclusividad porque hay parejas que también funcionan de la otra forma y es entonces aquí cuando nos preguntamos si realmente funciona o no una relación a distancia. Estas personas que hacen el pacto de exclusividad que se escucha como muy comercial de, no sé, parejasfelices.com, suena así precisamente porque yo me estoy comprometiendo con la otra persona. Dicen por ahí y que va dentro de los tips que voy a dar ahorita que mucho de lo que los humanos hacemos como un ejercicio diario es dejarnos llevar por lo que los demás nos digan y de ahí empieza la disfunción de las relaciones a distancia. Dicen que amor de lejos, felices los cuatro, ¿no? Me agrada más. A lo mejor sí, pero aguas porque dicen también por ahí que el que sirve a dos amos con uno queda mal. ¿Puedo tener la experiencia de vivir esta relación a distancia? ¿Por qué? Pues, porque me agrada saber de esa persona que no tengo aquí físicamente, porque yo funciono como una persona que no tiene que estar en físico con la otra persona y esas son situaciones que hablan, bueno, que en otro tema lo vamos a hablar sobre acerca de las diferentes formas de amar. Hay personas que no son físicas en el amor y a lo mejor yo no voy a tener pues ningún tipo de problema si tú no me escribes durante todo el día porque así funcionas, pero ¿qué crees? Que yo no funciono así y que si yo teniéndote lejos y no me escribes en todo el día, pues lo primero que voy a pensar es que ya no me quieres que hay alguien más que me estás engañando que no era conmigo que no y empezamos a contaminarnos y a boicotearnos en muchas cosas nosotros solitos. Parece absurdo, pero es parte de la comunicación inclusiva que debe haber en una relación de pareja. Si yo pretendo iniciar una relación a distancia tengo que tener muy claro qué es lo que quiero. ¿Una relación en serio? ¿Qué es una relación en serio? Respeto, confianza, tolerancia, paciencia y entonces yo le tengo que externar a esa persona. A ver, ¿como para qué quieres una relación a distancia conmigo? Ah, bueno, quiero una relación a distancia contigo porque me gustas, porque me encanta tu forma de ser, porque quiero que en algún momento tengamos el contacto físico y podernos conocer y apapachar y tener y bueno, respirar el mismo aire, pues. Si ese es el objetivo de ambos, marcamos la exclusividad y entonces le digo, por respeto a la relación, por amor a la relación, por tolerancia y por paciencia te pido que puedas ser lo más exclusivo conmigo y yo lo seré contigo. Si yo le pido esta honestidad desde el inicio, tengo derecho a reclamarlo. Ajá. Pero, si yo no lo pedí desde un inicio, pues, mi posibilidad de reclamarlo será, pues, un poquito más nula porque en ningún momento lo pedí y en ningún momento me lo pidieron. Y entonces, me veré envuelta en mil situaciones o envuelto en mil situaciones que van a ir transformando un poquito más mi idea o mi pensamiento de lo que era una relación a distancia cuando en un primer momento lo probé así. Yo creo que todos en algún momento dímeme. ¿Sabes qué? Pero eso es cuando tenemos muy claro lo que queremos porque también puede pasar el hecho de decir, híjole, pues, no te lo pedí pero estaba implícito en el mensaje de quieres ser mi novia a distancia. Una persona así. No, yo creo que no debemos dar por hecho que la otra persona va a saber lo que nosotras queremos, ¿no? Y que aún así tenemos que externarlo y decirlo. Definitivamente sí. Por eso la comunicación asertiva dentro de una relación desde un inicio debe ser primordial. Y bueno, resulta que el otro día llegó al consultorio y ya tenía un ratito una chica que había conocido y esto no está lejos de lo que vivíamos antes generaciones pasadas en el en el messenger y los chats estos me acuerdo mucho que venían en colores Latin chat. No sé si recuerdas. Claro. Bueno, yo creo que todos los que nos están escuchando lo recuerdan y los que no les comento el Latin chat era como bueno, una página donde seleccionabas edad, niño, niña adolescentes señores a partir de 40 y bla, bla. Te metías a esa sala y era una sala donde podías platicar se supone con personas de tu elección y entonces de ahí nacía el dame tu messenger personal y bueno, creo que si teníamos teléfono también dábamos el teléfono o una situación así y empezaba una relación a distancia. Esa ya se consideraba una relación a distancia ¿por qué? Porque había esta constante comunicación del hola ¿cómo estás? ¿qué haces? Hoy desperté y fíjate que acabo de comer acabo de cenar me voy a dormir adiós ¿no? muchas de esas personas se conocieron así y muchas de esas personas triunfaron en una relación así y a eso y de eso va mi comentario el otro día llegó una chica consultorio precisamente porque tenía una situación de bueno pleitos con la pareja y demás resulta que su historia es esta ellos se conocieron hace mucho tiempo por el Latin Chat el chico era de México me parece ella oaxaqueña empezaron una relación y ella me comentaba que habían puesto reglas dentro de su relación y una de ellas era pues conocerse al año de estar en el en el chat ¿no? cumplen el año se conocen me parece que en Veracruz y bueno cuando se ven pues ya después de un año de relación a distancia nace visualmente un amor muchísimo más fuerte y entonces deciden casarse se casan sí guau yo también dije lo mismo se casan se casan y duran ocho años de matrimonio sin hijos única y exclusivamente la pareja él con un trabajo estable ella con un trabajo estable teniendo una relación pues muy telenovelera ¿no? porque se conocieron a través de un chat triunfó el amor se casaron y resulta que bueno hace unos años tienen un hijo pues ese hijo viene a ser el parteaguas de esta ruptura ¿verdad? lejos de haberlos unido pues los viene a romper tantito y entonces me empieza a platicar que todo aquello que se habían compartido y habían platicado en algún momento por el chat había sido una historia que ellos habían pues inventado para poder tener esta atracción uno del uno al otro lo curioso es que uno sabía que era invento del otro lo sospechaba lo intuía y entonces sí 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 y entonces esa persona que intuía que era falsa la información decidió jugar el mismo juego resulta que en esos ocho años de matrimonio cada uno de los dos mantuvo como pudo esa mentira y la mentira era que venían de familias funcionales que venían de familias muy trabajadoras que eran unas personas todo un cuento complicado ¿qué es lo que pasó? nace el hijo y ninguno de los dos no sabe cómo actuar ante la educación del hijo ¿por qué? porque ninguno de los dos venía de historias reales entonces empiezan a haber conflictos y cumpliendo el niño me parece que tres años cuatro años deciden ¿sabes qué? hasta aquí y tengo que confesarte que ni mis ni mis papás viven juntos y los señores que te presenté bueno el señor no es mi papá es la pareja de mi mamá siempre le he dicho papá y se despepita toda una historia dramática usual de todos los días ¿a qué va mi comentario? cuando no somos leales ante una relación y bueno estoy hablando de una relación física mucho menos la vamos a hacer leal a una relación externa fuera de mi contexto habitual al final del tiempo no va a resultar que funcione o no una relación a distancia siempre va a depender de lo que yo quiera dar y de lo que yo esté pues de alguna forma esperanzada en poder recibir y digo esperanzada porque no es una totalidad lo que yo pueda recibir de la otra persona porque no estoy conviviendo con él ¿no? entonces para todos aquellos que quieran vivir una relación a distancia yo no les vengo a decir que no la vivan ni tampoco les vengo a decir vayan vivanla hagan exactamente lo que a ustedes les funcione si consideran que todo lo que ustedes están aportando les resulta causa efecto va bien ahí va va caminando pero si única y exclusivamente hay una causa pero no hay efecto olvídenlo no es por ahí no es una relación a distancia es una relación imaginaria lo mismo que sucede en las relaciones que tenemos físicas y que tenemos en el contexto habitual de nuestra vida diaria si en esa relación lo único que está sucediendo es que de una sola parte está habiendo esa causa y no hay efecto no es una relación es más bien la imaginación de la relación que yo quisiera tener ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado Moni? oye Kari y esto esto sí es como una digamos una señal de que de que algo anda mal en nosotros o es algo muy natural del ser humano crearse estas fantasías por así decirlo porque yo conozco y he sabido de muchos casos porque o sea entre amigas a la hora del café pues nos platicamos siempre ese tipo de situaciones ¿no? y de repente es el clásico de ay amiga date cuenta ¿no? y la amiga no se da cuenta no es difícil porque vuelvo a lo de hace un ratito ¿no? si nosotros formamos ya un estereotipo de la pareja que yo quiero voy a ir en busca de eso y no de lo que realmente me funciona hay parejas o hay personas voy a hablar de personas no de parejas hay personas que nos funciona mucho el contacto físico de una pareja y era lo que mencionaba yo en el ejemplo si yo tengo a mi pareja físicamente pero es una persona que está ocupada todo el tiempo en el trabajo que no me escribe que no me dice hola que no me dice te amo que no y yo no le informo que ese tipo de acciones me hacen a mí tener una estabilidad emocional compartida con él es casi imposible que funcione y no porque yo esté mal o no porque esa persona no me quiera o también esté mal es simplemente porque ese tipo de persona que está a mi lado en ese momento no está entendiendo porque yo tampoco se lo estoy comunicando por eso desde un principio aunque suene absurdo es algo que siempre les comento a mis parejas la comunicación debe ser siempre de donde salgo de la carrera para llegar a la meta pues necesito tener claro desde un principio cómo funciono yo y no es que te advierta a ti pareja nueva o en turno como es que soy simplemente quiero que conozcas la función de mi estabilidad emocional contigo ¿por qué? porque entonces esa persona no es que tenga que cambiar por ti es que puede hacer en la medida de lo posible las cosas que a ti te tengan estable que a ti te tengan funcional y si no lo hace porque también se ha dado el caso de que le puedes decir oye pues fíjate que de repente veo que yo te escribo no me contestas o no tienes este pues tiempo para los mensajitos y ahorita pues no hay pretexto para no estar comunicados ¿no? que esa es otra cosa también que nos pone ahí alerta por así decirlo porque ya están los whats o sea todo todo o sea ahorita no no hay pretexto para o sea hay gente que yo conozco que va hasta al baño con el celular pues ¿no? entonces dices oye pues no tienes ni tiempo para contestarme o para escribirme un hola o ya comiste o cómo estás y de repente tú le puedes decir a tu pareja oye a mí no este fíjate que me llama la atención que pues no me escribes o de repente yo te escribo y tardas mucho en contestar ¿no? y si la otra persona y si la pareja no da pues voy a decir señales de de estar entendiendo lo que tú le estás diciendo es es sano irse ¿no? de ahí si uno no lo está no está recibiendo esto ¿no? definitivamente sí pero van dos cosas una es si yo supongo lo que está pasando y no lo hablo como lo que acabas de decir ahorita oye no hay pretexto es más te acabo de ver en línea y te puse te quiero y no respondiste mi mensaje si yo le estoy diciendo en ese momento le estoy informando mi incomodidad él tendría que tener una justificación de no haberlo respondido oye espera antes de que supongas quiero explicarte que si vi tu mensaje tenía yo un mensaje muy urgente de Pedrito Juárez porque el trabajo salió mal la verdad en ese momento fue una prioridad pero no por eso quiere decir que yo no quería contestarte es más pensé después en hacerlo me ocupé en la justificación pues que que esa persona quiera dar me va a convencer siempre y cuando sepa yo que es una conducta que no realiza todo el tiempo y a cada rato sí el mismo pretexto exacto si siempre es lo mismo adiós no me estás funcionando yo te pedí en un primer momento que fueras un poquito parecido a lo que me gustaría obtener de una pareja no que cambiaras aguas no te estoy pidiendo que por mí cambies o que por mí modifiques la conducta que no estás acostumbrado a hacer pero no quiere decir que no puedas hacerlo por mí entonces si yo estoy escuchando y recibiendo el mensaje que no lo va a hacer porque no es así me voy porque entonces no hay causa efecto que era lo que platicábamos al principio si nada más está viendo causa de una sola parte no va a haber efecto entonces no es una relación una relación se compone de esas dos palabras causa efecto si no hay una causa o más bien si hay causa pero no hay efecto no hay relación punto pero es importante que para que esta causa y efecto pueda funcionar necesite hablarlo desde un inicio para que esa persona esté enterada de cómo funciono yo si yo presentándome si yo diciéndote cómo es que funciono tú puedes ofrecerme a mí el poder hacer un poco por lo que yo pido en función de mí y alarmamos porque sé que a lo mejor te va a costar un poco porque no estás acostumbrado pero lo vas a intentar vuelvo a repetir no es que cambies a esa persona es que esa persona pueda hacer dentro de esta relación de amor que hay por ti esto para que funcione para que tú estés funcional hacia eso por eso es que cuando les decimos a las amigas amiga date cuenta no funciona del todo porque la amiga pues nomás no se da cuenta porque está empecinada en que eso es lo que ella quiere y que tendría que ser a la forma que ella lo decide es que eso te va a decir porque es el hecho de que bueno ya se lo dije y estoy esperanzada ahí está con esperanzita esperando a que él cambie error porque no va a cambiar él es así yo soy así su esencia es así claro claro pero te vuelvo a repetir si por la otra persona si la otra persona me dice oye a mí me gusta mucho que bailes yo no sé bailar pero por ti me pararía hacer el ridículo ya alarmé ya alarmó porque no es que él lo acostumbre o no es que él tenga que cambiar y aprenderse los mejores pasos como los tuyos para que tú estés bien él va a intentar complacer dentro de esta relación el gusto tuyo por el baile sin que afecte su esencia lo que él es desde siempre pero si de plano te dice no, 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 no ve y consíguete con quien bailas porque yo no más nada esa va a ser decisión mía el ver que esa persona no está dispuesta a dar esa pues ese esa posibilidad de esperanza hacia mí para que pueda hacer algo para mi relación si desde algo muy sencillo no puede hacer esto por mí pues no me quiero imaginar todo lo que no va a poder hacer por nosotros no solamente para que funcione yo ¿no? pero bueno ese es un tema te repito muy extenso que quiero hacerlo un poquito más dinámico y mucho más corto más objetivo como lo quería en un inicio y entonces me voy a ir con los tips ya tienen libreta en mano y todo lo demás yo desde esa rotonda apuntando amiga perfecto fíjate que suena absurdo pero uno de los tips y voy a iniciar con este son aquellas es absurdo pero sirve es un regalo y tiene que ser un regalo cuando estas relaciones a distancia se dan tiene que ser un regalo físico yo siempre les digo a mis parejas regálense que la taza que la playera que la pisero que la sudadera que tiene que ser algo útil y tiene que ser algo que siempre que ustedes se lo pongan pues por supuesto cause este este constante efecto de extrañar ¿no? y de tener presente porque cuando estamos a distancia el el principal factor que tenemos latente es el extrañar ¿no? el por qué no si estuvieras aquí si estuviera yo ahí por qué no estás conmigo es que si tú estuvieras aquí bueno el hecho de tener algo físico el hecho de tener algo que si yo lo tengo aquí conmigo me recuerda a ti empieza a ser un poquito más llevada mi relación a distancia por eso pidan siempre que cuando van a iniciar una relación así pueda haber pues esta oportunidad de poder tener lo mismo los dos para que en cualquier momento del día que puedan tener el acceso a esta a este objeto útil pueda ser pues más bonito el querer extrañar o el extrañar a esa persona establecer horarios esto es bien importante y nos vamos a regresar un poquito a lo que platicábamos ahorita establecer horarios es bien importante porque los dos tenemos diferentes dinámicas laborales o diferentes dinámicas de horario durante todo el día estudio trabajo estudio y trabajo cuido niños no cuido niños mi trabajo es súper absorbente el mío no qué te parece vamos a establecer horarios qué te parece si en las mañanas cuando al despertar nos conectamos platicamos de cómo nos fue en la noche y qué te parece que a la hora de la comida nos volvemos a conectar o a platicar mensajes chat videollamada lo que quieras si yo establezco estos horarios voy a tener muy tranquilo mi día porque sé que no voy a estar preocupado o preocupada en que ching ya me escribió yo no puedo contestarle porque estoy grabando o porque estoy ching porque no me contesta si le escribí ¿no? no va a funcionar cada que yo quiero esa es la cara no va a funcionar cada que yo quiero si yo le escribo y no me contesta voy a empezar a crear monstruos y voy a empezar a crear mil diálogos que ni siquiera existen y situaciones lo que le llamamos vulgarmente chaquetas mentales donde voy a empezar a imaginar escenarios que ni siquiera son cuando el pobre o la pobre ni siquiera tuvo el acceso a internet por situaciones de lluvia y yo ya me imaginé que está echando pasión que no me quiso contestar o la otra que oye espérate es que no pude comunicarme contigo a la hora a la hora que tú me pedías que yo me conectara porque no había internet porque no tuve la oportunidad etc la justificación de la explicación voy a tener que acatar yo porque es el siguiente punto paciencia es lo que debe existir en una relación a distancia si no truena si estoy comprometida y estoy sabedora sabedor de que esta relación a distancia va a tener que ocupar mi paciencia voy a auto evaluarme y comprobar qué tan paciente soy porque a lo mejor no es lo mío la paciencia y ya no va a funcionar desde ahí justo y desde ahí ya no va a funcionar si yo no tengo la paciencia conmigo difícilmente la pueda yo compartir con otra persona sobre todo hablando de una relación de una afección a distancia necesito ser muy paciente para que yo pueda tratar una relación a distancia sin que me afecte a nivel emocional porque entonces lo único que voy a hacer es estar trastornando mis ideas y mi mentecita y pensando el por qué sí por qué no por qué está ahora por qué está ahora no y bueno muchas situaciones complicadas que se viven incluso no estando en relaciones a distancia ¿no? bueno otro punto importante es el asunto este de que hablábamos de no saltarse conclusiones ¿no? volvemos a lo mismo si yo no pude estar en constante comunicación contigo porque es la única forma en la que puedo estar en mi relación a distancia teniendo comunicación whatsapp videollamada y demás si no pude no hacerme estos escenarios que no existen y muchos de ellos casualmente no existen si yo me hago una conclusión temprana de la situación que pudo haber pasado lo único que voy a hacer es ayudar a que deje de funcionar que es lo que nos pasa mucho en relaciones cercanas ahora más cuando se trata de situaciones en relaciones a distancia es peor porque si yo sé en las lejanas bueno me quiero imaginar todo lo que pasa por la mente de uno o del otro imagínate y ese es un trabajo de nosotros el hecho de querer creer en la otra persona va a depender única y exclusivamente de nosotros decían por ahí si no le nace ahí no es no es cierto no siempre no siempre porque hay personas que no están acostumbradas a verse nacer y entonces yo o la otra persona tiene que ayudarles a que esa palabra nazca a que esa acción nazca si yo le digo a mi pareja es que a mí me gusta que cuando me vayas a ver en las noches me abraces primero antes de decirme cualquier cosa ya lo recibió recibió mi información ahora va a tener que aprender que cuando en las noches me vaya a ver antes de decir cualquier cosa me va a abrazar y lo va a hacer sí porque se lo pedí sí porque si yo no se lo hubiera pedido eso no hubiera pasado y mi incomodidad hubiera surgido aparte de una persona cómo va a saber qué es lo que queremos también no o sea a mí se me hace todo eso o sea oye también saber pedir las cosas Kari porque lo hace ahí está me está mandando ¿no? yo también creo que saber pedir las cosas y en qué momento hablarlo con la pareja también definitivamente sí y por eso vuelvo a recalcar que esto debe ser desde un inicio obviamente todo lo que se va desarrollando en la relación ya sea cercana o a distancia va a ir enseñándonos cómo sí cómo no acomodar las piezas pero las que yo ya tengo desde un inicio en cómo quisiera o quiero que funcione la relación va a tener que ser así desde el inicio yo funciono de esta forma yo quiero esto yo quiero eso me gustaría tú podrías dármelo a mí si esa persona dice no pues sí yo yo podría dártelo así como me lo pides ah perfecto vamos a intentarlo y cada que no te acuerdes o cada que no lo hagas de esa forma permíteme entonces a mí recordártelo y decirte oye es que te acuerdas que te comenté en algún momento que cuando vinieras a verme las noches me gustaría que me abrazaras oye es verdad sí es cierto discúlpame te prometo que mañana voy a intentar hacerlo así qué padre porque estaba viendo una comunicación asertiva armónica sin necesidad de que oye que poca abuela te dije que me abrazaras no ahora ya no quiero la agresión pues no empiezan casos de la vida real no entonces en estas relaciones a distancia el hecho de cerrar conclusiones antes de pedir la explicación y de escucharla y de ser pacientes para escucharla hay que abrir mucho los ojotes en que todo lo que esa persona me quiera explicar hasta donde tenga yo la capacidad de poderle creer lo decías tú hace un rato pero qué pasa si esto es constante ¿no? es que otra vez me fue el internet y es que oye ya van tres semanas que se te va el internet a la hora que yo te escribo pues hay que ver la forma de modificar o de que el internet lo ocupemos de forma diferente pero para que te cuentes de compañía de internet ¿no? para que ya no tengas el mismo pretexto definitivamente sí ¿no? bueno esto nos lleva siempre a imaginar lo peor y lo peor siempre va a traer cosas peores porque la forma en la que yo lo pienso y la forma en la que lo digo pues siempre va a ir acompañada de una respuesta que no quiero escuchar pero que pedí inconscientemente ¿no? que era lo que decíamos ahorita si yo te exijo a ti que me contestes a las siete de la noche como yo procuro mandarte mensajes a esa hora no es acuerdo pero a esa hora salgo yo de mi trabajo entonces a esa hora te escribo y que cómo estás y que yo muy bien y veo que no me contestas y entonces hago mil situaciones en la cabeza y hago bueno imagino lo peor y entonces vienen situaciones peores antes de poder escuchar a la otra persona lo que quiere decir lo mencionaba yo hace un rato no hacer caso a terceras personas hay muchas personas que por envidia que por situaciones ajenas a ellas y demás siempre van a estar ahí oye esa relación es inusual esa relación no va a funcionar si como que es a distancia no si teniendo tú allá sí él allá sola solo sin ti trabajando con compañeros y compañeras tan chulas tan chulos tú acá sola como mensa como mensa a ver lo primero que tengo que alejar de mi de mi mente son esas personas que no quieren que mi relación funcione a distancia cuando sé que yo tengo la capacidad porque así lo adopté desde un inicio de poderla llevar claro por algo es que aceptamos definitivamente entonces uno de los puntos importantes y yo creo que es de los más interesantes es ese alejarnos de esas terceras personas o alejarlos de forma inmediata es decir si vas a pensar con este tipo de comentarios respecto a mi relación lo único que te pido es que te los ahorres no quiero escucharlos porque soy la única o soy el único que sabe cómo lo está llevando y que finalmente si no funciona va a ser porque yo decidí que así fuera y si funciona va a ser porque yo decidí que así fuera claro la responsabilidad va a ser totalmente de una funciona definitiva responsabilidad nuestra definitivamente sí pero esas personitas que les encanta estar ahí como todo el tiempo metiendo la idea de no seas tonto no seas tonta eso no va a funcionar porque no mejor te consigues a alguien que esté contigo bueno si esa fuera mi decisión créeme que lo último que estaría haciendo sería tener una relación a distancia ¿no? sí y tenemos que ser obviamente muy respetuosos y muy sutiles al momento de pedirlo porque muy probablemente estas personas que están boicoteando nuestra relación a distancia o están haciendo lo posible para hacernos entender que no va a funcionar pues muy probablemente tengan la carencia de muchas situaciones que desde su opinión y desde su perspectiva y desde su experiencia pues nomás no les ha funcionado ¿no? entonces va a ir terceras personas no me interesa no me interesa su opinión si tiene que funcionar o no va a ser precisamente por mí ¿ok? y también a los que nos están escuchando que no sean de esas terceras personas no bueno por supuesto lo decía lo decía Dani en la sesión anterior ¿no? ya tenemos la situación y hablando de esta situación de las relaciones y demás yo decido quién ser qué personaje ser en esta historia la víctima o el victimario ¿no? el escritor o el que lee muchas situaciones son parte de lo que cotidianamente nosotros adoptamos el papel si en este caso soy yo la persona que boicotea al amigo o a la amiga a la hermano tío sobrino hijo espera me voy a dar cuenta que no es exactamente lo que me está pidiendo si lo que quiero es decirle que no va a funcionar sé que no me va a hacer caso sé que no va a tomar mi opinión a bien porque finalmente él o ella son los que están viviendo la relación desde su experiencia desde su vivienda ¿ok? pero no está padre terceras personas que lleguen a boicotear este tipo de relaciones con esos comentarios super tache para ellos por favor y bueno sí de plano y el último punto que para mí es el más significativo y para las parejas a distancia también es el de hagan un espacio y tiempo para el encuentro físico por favor ninguna relación ninguna relación a distancia va a funcionar si en algún momento no hay contacto físico no eso sí es ley ninguna relación a distancia va a funcionar si en algún momento de su vida no hay un contacto físico dentro de todos estos puntos que yo les he dicho y que hemos platicado a lo largo del programa es importante que si estoy pensando en una relación a distancia tengo que estar muy consciente que en algún momento de esa relación voy a tener que verlo voy a tener que verla y entonces ese momento tendrá que ser completo y yo bueno no les voy a decir que es todo lo que tenga que ser completo ¿verdad? pero no claro no vamos a entrar en detalles yo creo que ya todo completo pero por favor no dejemos escapar el abrazo los abrazos besos apapachos detalles mil situaciones que se dieron durante ese distanciamiento y que ahora en el encuentro físico se van a dar tengan mucho cuidado con todas las normas de seguridad y no hablo precisamente de las normas del COVID hablo de las normas de seguridad como persona el hecho de no querer conocer a una persona inmediatamente a los 15 días después de estar total y exclusivamente enamorada de ella por Face o por no sé alguna otra plataforma aplicaciones para encontrar pareja sí porque muy a pesar de todas las situaciones que se están viviendo a nivel de sociedad todas estas personas que no buscan un fin amoroso sino todo lo contrario están aquí súper pendientes de lo que nosotros podamos dar como información y entonces ahí ya no va a ser ni relación a distancia ni relación ficticia ni imaginaria no va a haber relación lo único que va a haber ahí es una violación de múltiples situaciones que nos van a llevar a otras causas terribles ¿no? pero hablo de este encuentro físico siempre y cuando existan todas las medidas de seguridad y por supuesto toda la confianza que se brindó durante esta relación para poder llegar a ello ¿cómo ves Limón? No, súper interesante amiga un tema muy bastante actual como los que estás acostumbrada a presentarnos cada viernes y que lo lo platicamos y que de repente yo me proyecto con algunas experiencias pero todo sea por por este hacerle llegar a nuestro público un tema bastante interesante y sobre todo que les pueda ayudar ¿no? porque al final de cuentas eso es lo que pretendemos con este este programa y así como una última notita ¿no? hablamos de relación a distancia pero que sea verdaderamente distancia amigos no es que yo viva a cuatro cuadras y ya lo tomemos como distancia ¿no? definitivamente esa no es la distancia se habla en otro estado o sea decía Karin hasta en otro continente no de relaciones a distancia de cuadras por favor ¿no? Amiga ajas pues un gusto haber compartido micrófono contigo y ahora por medio de esta aplicación debido a a la a la norma que se nos está pidiendo ahorita cumplir de estar guardados en casa que todo sea por nuestro bien amiga pues un mensajito a nuestro auditorio gente seamos obedientes la verdad es que habemos muchos allá afuera que probablemente aún todavía no lo creemos estamos en todo el derecho nadie está obligado a creerlo o no ruedan por las redes mil memes mensajes sugerencias de que si no son los tuyos pues no pasa nada y que hasta que no sean los tuyos pasará de la forma que sea como sociedad tenemos que integrarnos de la forma que sea como sociedad tenemos que dar ese ejemplo ese ejemplo no solamente de que por ser pues hablando únicamente Oaxaca una ciudad rezagada en muchas situaciones también es desobediente ¿no? yo les pido y creo que como cualquier otro ciudadano consciente de cuidar nuestra salud los que tenemos hijos incluso los que no tenemos papás mayores es decir todas estas personas vulnerables que están pues más expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad pues ahora que se nos presenta a nivel mundial una situación como esta se les pide que podamos ser en lo mayor posible obedientes para que pronto podamos nosotros regresar a esta pues no me gusta llamarle nueva normalidad pero es como se le está dando el nombre ahora pero sí poder regresar a lo habitual ¿no? de una forma diferente les pido con todo el corazón que cualquier duda comentario sugerencia o alguna inquietud que se tenga por parte de ustedes como auditorio como lo han hecho muchos acercarse a mí para platicar de alguna situación específica dentro de esta situación que estamos viviendo con mucho gusto puedo dar mis datos y vernos en algún momento de esta forma virtual para poder apoyarlos obedezcámonos quedémonos en casa así es muchas gracias muchas gracias amiga por hacernos estas recomendaciones a todos los los oaxaqueños que es ahorita lo más lo más preocupante de esta situación hagámoslo por nosotros por nuestros seres queridos y pues amigos no me queda más que agradecerles nos hayan acompañado esta noche recuerden visitar nuestras páginas de editorial corporativo de medios de comunicación y radio superación medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía cualquier comentario sugerencia duda o quieren ponerse en contacto con nuestra psicóloga recuerden pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico radiosuperacion cmc arroba gmail punto com o bien a nuestro teléfono en cabina el 951 688 69 81 también hay en las páginas pueden dejarnos algún mensajito y con gusto los ponemos en contacto con nuestra psicóloga ya siempre de la mejor manera está dispuesta a solucionarles sus dudas despejarles todas estas situaciones que tenemos también les recuerdo nuestro sitio web triple W punto radiosuperacion smc punto com y pues a nombre de la producción de este programa de que emoción pues queremos agradecerles nos hayan acompañado esta noche un saludo a nuestro amigo productor y director el licenciado cornelio merlin cruz también quiero enviar un saludo queremos cari y yo enviar un saludo a nuestra gerente general la magistrada hortencia castellanos y agradecerles siempre la la preferencia a este programa también quiero enviar un saludo que siempre están muy al pendiente a nuestros corresponsales Juan Pablo Peralta Daniel Olivia Faisal que están pero siempre muy muy emocionados de ver este este programa y por supuesto un abrazo con mucho cariño a nuestra querida psicóloga en Argentina a Daniela pues amiga muchas gracias por haberme acompañado estamos ahorita trabajando a distancia porque tenemos que poner el ejemplo pero estamos chambeando ¿no? así debe ser no dejarlos no dejarlos y quedémonos en casa amigos y cualquier situación pues pónganse en contacto con nosotros nos vemos y escuchamos el próximo viernes a las 8 de la noche en su programa que emoción gracias nos vemos hasta luego Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó